Pues se está poniendo la cosa muy chunga para Kate Middleton, pero sobre todo para el príncipe William. Y es que ayer por la noche publicaron las primeras imágenes de Kate Middleton que daban veracidad a esa noticia que sacó el diario The Sun sobre que había ido a una granja agrícola junto a William y que bueno, pues que todos lo habían visto feliz, contenta y demás. Pues fijaos lo que pasa, que resulta que no es Kate Middleton. Oh, sorpresa. Yo creo que era ya un poco algo que nos esperábamos. Yo personalmente cuando vi la imagen dije, a mí no me parece Kate, la manera en la que tiene de andar no coincide con la de la princesa de Gales en este sentido. Y efectivamente, aquí herramientas de inteligencia artificial han hecho su trabajo, han amalgamado la imagen de esa Kate Middleton y resulta que no es. Os voy a enseñar el vídeo, os voy a enseñar la foto y también os voy a enseñar un artículo que sale en el Daily Mail donde dejan por los suelos totalmente a William, curiosamente con un paralelismo con la reina Leticia. Y es que al parecer su padre, el rey Carlos, dice de él que solo trabaja de 10 a 4, o sea, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, un día a la semana. Que en eso consiste su jornada laboral. Si os parece, vamos a empezar por el artículo, que es un poquito más largo, y luego pasamos al vídeo. Bueno, pues antes de ver quién es la falsa Kate, si es un amante, una doble o qué es realmente, vamos con este artículo del Daily Mail. No lo voy a leer entero, pero sí voy a coger los aspectos más importantes. ¿Vale? Habla sobre William y Kate y habla primero de la debacle de la Frankenphoto del Día de la Madre. Dicen que el tema de la fotografía, que es una tontería como hemos dicho siempre, expuso tensiones que yacen cerca de la superficie en la familia, así como la fragilidad de una institución que durante décadas pareció inmune a cualquier amenaza externa. Otro párrafo se llama Endgame o el fin del juego. Si no llegamos al último momento, estamos peligrosamente cerca. Puede que todavía haya tiempo para que retroceda esa marea alta de desaprobación pública, pero el costo para la imagen real y para las reputaciones individuales ha sido alto. Lo que es aún más preocupante es que estas crisis ya no son la excepción, sino la regla. Otro párrafo. Vacío de poder. Cuando el rey no está disponible, ¿quién está a cargo? Camilla o William. Nadie puede decirlo realmente, tal vez porque todos están esperando o que las dos estrellas del espectáculo, en este caso se refieren a Harry y Meghan, se reúnan y regresen. Inevitables periodos sabáticos que han presentado a la Casa Real una estremecedora prueba de realidad. No te necesitamos, Harry. Ahora sí. Otro. La ausencia de William en el funeral del rey Constantino. Bueno, esto lo veo prácticamente en todos los artículos. Dicen que todo esto sigue siendo un misterio para un príncipe que hace dos años indicó en informes que tenía intención de romper con la convención real de nunca te quejes, nunca des explicaciones y que se había mostrado reticente por todo lo que le había pasado a su madre. Dice que es poco probable que su padre, y mucho menos su abuela, hubiera realizado una intervención tan torpe en el conflicto de Gaza como la que hizo William el mes pasado. Yo, al final, creo que esto de Kate Middleton va a alcanzar tintes políticos un poco por la actualidad internacional. Y me parece que no me voy a equivocar. Cuando pusimos el foco en esta proclama política de William, no era una cosa baladí, ni que se dijo por decirse. Que un componente de la monarquía llegue a esos extremos rompiendo todo tipo de diplomacia, pues desde luego dice bastante. Se ganó una dura reprimenda por parecer ignorar de alguna manera también las pérdidas israelíes. Claro, es lo que tiene cuando te posicionas. Los cortesanos de mayor edad también se estremecen al recordar su denuncia del racismo autorizada apresuradamente que vio a su madrina Lady Susan Hasse dimitir como dama de la casa en 2022. Este asunto no lo recuerdo yo exactamente, creo que no hemos hablado de él, pero sí me gustaría recuperarlo si acaso en otro vídeo. Más. Se preguntan sobre el ducado de Cornualles. Dice, más cerca de casa ha habido dudas sobre el ducado de Cornualles, el vasto imperio de propiedades y tierras que generó 24 millones de libras el año pasado. Debido a que se convirtió en príncipe de Gales a mitad del año fiscal, se cree que solo recibió una parte de los ingresos. Aún así, los cortesanos le han preguntado, uy, en qué gasta el dinero o incluso si tiene la más mínima idea de qué hacer con él. Dice, su padre tenía su enorme personal en el palacio de St. James, los jardines y la granja de Highgrove y durante muchos años sus gastos de polo. También pagaba los gastos de funcionamiento de William y Kate y durante un tiempo los de Harry y Meghan. William solo tiene que cubrir sus propias cuentas familiares. Es decir, que no le siga pidiendo dinero a papá. Otros errores de William. Dice, no apoyar personalmente a las Leonas cuando llegaron a la final de la Copa Mundial Femenina en Sydney en agosto del año pasado. Dice, muchos sintieron que como presidente de la asociación de fútbol debería haber asistido. Luego estuvo la confusión de la semana pasada sobre un anuncio hecho al parecer por error sobre la asistencia de Kate al Trooping of the Colors en junio. Bueno, por eso fue cosa del ejército. No sabía yo esto del Mundial. El Mundial ese fue mortal también aquí en España con todo el asunto de Jenny Hermoso, no, del otro, de Rubiales, que no me salía el nombre. Bueno, hablan también de preocupante disfunción de Gales. Dice, ¿por qué le correspondió a Kate cargar con la culpa de la farsa de la fotografía el día de la madre? Y bueno, en este caso nos dice, bueno, pues todas las especulaciones que ha habido sobre la ausencia de los anillos de boda, el no haber hecho una declaración conjunta, especulaciones sobre el estado de su matrimonio. Hay un párrafo que me llama la atención que es huevo contra Harry. Ya hemos dicho que huevo es el apelativo que le dan así la palabra en español a William, sus haters o las redes sociales en Reino Unido. Dice, el centro de la discordia se encuentra en que la acusación de que Kate, dice, así como el rey, fueron los supuestos racistas reales que se atrevieron a especular sobre Archie, el hijo de Harry y Meghan y el color de su piel. Dice, William siente con razón que su esposa ha sido cruelmente difamada por las insinuaciones. Y por ahora la ruptura es total. Se refiere un poco a la relación entre William y Harry. Pero me hace gracia, ¿no? Huevo contra Harry. Ya esto es. Dice, William es profundamente incapaz. A ver, uf, aquí dicen muchísimo. Vale, voy a ir un poco a lo nuclear, a lo importante. Dice que antes de toda esta crisis, William había trazado límites estrictos para garantizar que el deber real no invadiera el tiempo familiar y que eso le valió el apodo entre el círculo del rey Carlos y su propio padre, el príncipe de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, porque fuera de esas horas está libre. Muchos achacan esto a una naturaleza obstinada de William que puede ser útil para la realeza, pero que está contribuyendo a la actual sensación de falta de rumbo. Y es que para el rey las frustraciones deben ser aún más profundas. Dice que le ha conmovido la voluntad de Camila de liderar. Dice, pero que no está claro si tendrá que hacerlo debido a la ausencia de William. Y finalmente, bueno, se refiere a una guerra que tiene William contra el secretario privado del rey, un exagente del Ministerio de Asuntos Exteriores, al que es verdad que esto no lo hemos tocado, pero bueno, lo acusó de falta de control, no gestionar la institución como debía ser y bueno, pues dando órdenes como príncipe a un palacio que no es el suyo. Bueno, pues este es el repasito que le dan a William en este artículo. Ahora sí, vamos a ver el vídeo y os voy a mostrar la foto del rostro real de la chica que acompaña a William en ese vídeo. Bien, es un vídeo de TMZ, como veis por aquí, se ve ahí a William y alguien que parece Kate, pero resulta que no es Kate. Veis un poco la manera de andar, no parece ella. En principio, si se ha sometido a una cirugía abdominal y está tan mal, pues que hace cargando una bolsa. También me parecen un poco convenientes estas imágenes en el sentido de que parece que se ha llamado a la persona que él de alguna manera lo tenía que grabar. Se supone que la escolta o va por detrás o va por delante, pero a mí me extraña mucho que no haya observado en ese coche como le estaban grabando. Por cierto, que como veis se graba desde dos ángulos distintos. El vídeo sí es real, es decir, se grabó el sábado pasado. William aparece con esta chica que dicen que es Kate Middleton, pero que realmente no lo es. En las primeras especulaciones se estaba diciendo que estas imágenes pertenecían a otoño. Yo la verdad no recordaba ni haberlas visto ni nada. Y evidentemente se ha probado por las propiedades del vídeo, en qué momento y en qué lugar fueron tomadas, como hay tanta especulación y demás. Pero claro, es que resulta que esta chica no es Kate Middleton. Entonces, ¿quién es? ¿Una tercera amante de William? ¿Una doble? Y yo tengo además otra teoría. ¡Ojo! Pues vamos a ver la verdadera cara de esta chica. Bueno, primero os muestro por aquí, un poco para que veáis la imagen del coche que publicó ese mismo medio americano TMZ a la derecha y la imagen de esta chica a la izquierda, ¿no? Ya creo que ya aquí observamos que parecida a Kate no. Que incluso si es Kate sin maquillar, pues que algo no nos cuadra, ¿no? El pelo, dónde le empieza la raya... No, no, hay algo que no. Falla aquí algo especialmente, ¿no? Bueno, vamos a ver la cara de la chica. Aquí tenéis la cara de la chica, ¿no? No es Kate Middleton. No es Kate Middleton. Sobre todo, fijaos que ya podemos observar un poco el pelo y el pelo no es el de Kate Middleton. Ha podido estar enferma, se le ha podido debilitar, pero ese no es el pelo de Kate Middleton tampoco. Si nos fijamos un poco en la morfología facial, entendemos que es ella. Las orejitas de Kate en comparación con esas orejazas. Y entonces, ¿quién es esta chica? ¿Es un amante? ¿Es una doble? Bueno, pues yo tengo una teoría, ¿vale? Y creo que no me equivoco si digo que esta es una de las asistentes de la propia Kate Middleton. Pues que ha ido a lo mejor a acompañar a William a comprar esos productos ecológicos a la granja. O que se ha prestado a hacer este paripé que yo cada vez pienso que ha sido realmente montado y que, bueno, pues que de nuevo otro error. Porque esto sí me parece que sigue siendo un error. No es Kate Middleton, ¿vale? Como la veis, no es Kate Middleton. Se puede dar un aire de lejos, pero no, no, no es ella. Bueno, ¿y ahora entonces qué? Bueno, pues ahora teorías. Por un lado se ha dicho eso, que podría ser una tercera amante de William, ¿no? Poco probable, especialmente imprudente en estas semanas de especulaciones a nivel mundial. Por otro lado, que si es una doble. Pues no sé si una doble o si se le ha cogido un poco como eso, ¿no? Bueno, digamos que tenga su contrato como doble, no, no, eso lo tengo claro. Otra cosa es que se le haya podido confundir de manera natural. Y yo creo que las cosas van por aquí. Que a mí me llama la atención que evidentemente con toda la seguridad que lleva esta gente alguien desde el coche empiece a grabar justo cuando salen del supermercado, pues me llama la atención. Que el vídeo no ha salido hasta... Un día después de hacerse publicar la noticia, pues también me llama la atención. Y que podría ser alguien del personal de los príncipes de Gales. Pues yo creo que voy un poco yo en esta línea. Que probablemente se haya llevado a una persona que sustituiría a Kate. Oye, yo quiero que me compres estos productos. Pero como yo no puedo salir de casa o yo no puedo hacer lo que sea, pues esta persona me conoce, ya conoce un poco mis gustos, lo que sea, y ha ido a acompañar a William. Lo más recomendable, hombre, yo creo que... A ver, también... Esto yo creo que es un poco generacional. Yo no veo mal que William vaya con la asistente de Kate o con otra mujer al supermercado. Pero bueno, habrá gente que piense que eso no es adecuado, que el marido vaya con otra o lo que sea. En cualquier caso, bueno, pues esta es la situación ahora mismo. Yo creo que habrá más especulaciones sobre este vídeo. Lo que queda claro es que... Y eso os lo confirmo. No os he puesto la imagen, la tengo, pero que sí es real que ese vídeo se tomó el sábado. Se tomó en ese lugar. Y en principio parece que ese sí es William. De eso no hay duda. Pero la otra no es Kate Middleton. Oye, ahora estoy viendo a Rose Hamburi y se me da un aire. Pero no, tampoco es ella. Nada más. Lo voy a dejar aquí, que ya desbarro. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal. Más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.